Mis amores, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que anden por aquí conmigo. Les cuento que el clima está lindo, está bonito, a mí me encanta, así que por eso ando aquí con este cabello recogido, porque ahora sí el calor se viene con toda, y a mí me gusta el calorcito, sí, pero a veces digo, uy, uy. Pero si me dieran a escoger, pues definitivamente me quedo con el calor, es que como que en el frío, en el frío no me hallo, a pesar de que vengo de Bogotá, que es una ciudad fría, nunca se va a comparar con el frío que realmente hace acá. Pero bueno, a lo que vinimos vamos, mijos. A ver, les cuento qué andamos haciendo por aquí. El video de hoy, que en realidad no es solamente uno, sino que es una compilación de diferentes cosas que están sucediendo en la Cumbre de las Américas. Para los que no han visto los otros videos con respecto a la Cumbre de las Américas, inclusive en donde se muestra los diferentes discursos que ha tenido el presidente AMLO con respecto a este tema, los invito a que pasen por aquí a mi canal, que ya he hecho dos diferentes reacciones donde hablo de ese tema. Y bueno, pues para los que no saben exactamente qué es la Cumbre de las Américas, es básicamente una reunión en la que asisten los presidentes o los representantes, ministros, de los países de todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces ahí se discuten temas bien importantes, temas de seguridad, temas de economía, temas, bueno, que compete a todo el continente y que se supone que debería beneficiar a todo el continente. Sin embargo, los anfitriones, que son Estados Unidos, los anfitriones, es decir, los que invitan, ¿no? Los que organizan el evento, pues decidieron que iban a vetar o iban a no invitar a tres países, pues por todo este tema de las sanciones que ya conocemos por el pasado, ¿no? Entonces, dentro de esos países que no están invitados, está Cuba, está Venezuela y Nicaragua. A lo cual el presidente AMLO, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, sí, señores, pues se pronuncia y dice, no, 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 espere, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Es Cumbre de las Américas? Va todo el mundo menos el que tiene que ir y al que le compete. Entonces, él en forma de protesta dice, bueno, si ustedes no invitan realmente a todos los países como debe ser, pues yo voy a mandar simplemente a un representante, en este caso Marcelo Ebrard, y pues me voy a abstener de ir porque pues es mi forma de protestar, dijo el presidente AMLO. Entonces, pues parece ser que han habido algunos otros países que como que dijeron, sí, tiene toda la razón, nos vamos a unir a esto y vamos a alzar nuestra voz para mostrarle a la gente que pues las cosas están mal, de que no estamos viviendo en las mismas políticas, en las mismas condiciones de hace 200 años, en donde Estados Unidos podía tomar decisiones que pues le competían a todas o a muchas partes en el mundo. Entonces, no mijitos, hoy en día la información, las redes sociales, lo activa y participativa que está la gente con respecto a sus temas políticos, precisamente también porque hemos tocado fondo y decimos, uy, ¿a qué hemos llegado? No necesitamos informar y necesitamos despertar, pues no pueden salir con este tipo de cosas a estas alturas de la vida. Entonces, en este video que vamos a ver, podemos observar diferentes intervenciones de personas que dijeron, oigan, no, primero tenemos a Marcelo Ebrard, donde él da su comunicado y les dice a ellos unas palabritas que vamos a verlas aquí con calma. También tenemos intervenciones de otras personas que hablaron en la cumbre alzando su voz y diciendo, espere, mijos, que aquí esto está mal, esto está mal. Y inclusive también activistas que estuvieron pues por estos lados allí dando su opinión y participando. Así que bueno, este video tiene de todo un poquito, pero justamente es para eso, para informarnos y obviamente al final les dejaré mi humilde opinión como siempre. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejarse ver con ese like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. También deseen una pasadita por mis otras redes sociales. Ahora sí, a lo que vinimos, mijos, hagámosle. El propio logo de esta cumbre de las Américas, es decir, lo que conocen. Ahí está Cuba, hasta Venezuela, hasta Nicaragua. Unisco podría yo decir que no está toda California y Yucatán, pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateral de quién viene y quién viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que venía a sentarse en la declaración que todos los países pueden ser invitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países más de Cuba. Entonces dejar que eso establecido en primer lugar es un error estratégico. Segundo, llamar la atención de que es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos en vagos y sanciones aún durante la pandemia contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas. Compartirles también la reflexión de que desde nuestro punto de vista, por la nueva realidad geopolítica que estamos viviendo con la guerra de Europa, la nueva competencia económica que estamos viviendo, en donde va a haber el surgimiento de nuevas tendencias regionales, todo aconsejaría cambiar, a entrar a una nueva era en las relaciones de los países de las Américas, en buscar una unión verdadera y genuina en beneficio de todas y de todos. Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están abocados ante esa realidad. Y si no, vas a comprender el responsoso papel que tuvo en el reciente... Los Estados Unidos se abrió los recursos de Bolivia y su nueva edición instaló en la campanita que se facilitó en esa acción. En Zacabá, en Cicata, Dozens de personas que se acercó en la campanita de los soldados de su dictaduración. Los soldados de su dictaduración. Y uno de los que se acercó en su dictaduración, fue un jornalista, Sebastián Moura. Él era un jornalista que estaba expuliendo el lies que usted estaba diciendo y expuliendo el truco. El truco de la acción que se acercó en el que se acercó en el que se acercó en el que se acercó en la guerra. Y se acercó en la campaña de que se acercó en la guerra. en Venezuela y nunca he oído de Juan Guaidó y todavía te dicen que es el presidente y todavía te dicen que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela que es un insulto de la democracia y la soberanía de la gente de Venezuela ¿Cómo darías? ¿Qué es Shirena Abu Akhra? She was murdered by Israeli forces CNN just agreed to this These are your two greatest allies in the Middle East Saudi Arabia and Israel They have murdered American journalists and there have been absolutely no repercussions and you're sitting up here talking about the freedom of press and democracy The United States is denying sovereignty to tens of millions of people around the world with draconian sanctions for electing leaders that you do not like Why is there no accountability for Israel or Saudi Arabia for murdering journalists? It is one of the most dangerous places in the world to be a journalist in Palestine I deplore the loss of Shirena She was a remarkable journalist and American citizen as you all know and there too We are determined to follow the facts and get to the truth But what happened? No, I'm sorry with the strength they've not even established Yes, it has No, they've not but we're looking for an independent credible investigation When that investigation happens we will follow the facts for if they leave It's straightforward as that to do the right And although we've had differences with AMLO No importa In this case he took the right decision And I think that this liderazgo has been shown and that we know that countries like Bolivia Honduras and others they've not seen this liderazgo and they've also decided to not participate I think that it's right I think that it's true 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 Latin American with Cuba with Venezuela and with Nicaragua Although there are differences they recognize that it's a united continent and it has to be in contra of the interests that are in contra of our people and if we're in the United States they think that today we're in the 70s 60s and 50s and 50s and 50s and as they said in the black yard and now it's that America Latina is saying that no that we're going to leave from the interior and we're seeing more and more countries and that solidarity of America Latina The legislators of the United States esos que hablan de que despreocupan los derechos humanos Como Marco Rubio Como Rubio y como el otro señor Este El Cruz El Cruz Sí El Cruz y el Menéndez Esos senadores casi por unanimidad creo que faltó uno autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania Entonces ¿Cómo es posible que no se puedan autorizar los mismos 4 mil millones para enfrentar el problema de fondo de el fenómeno migratorio? ¿Por qué ese doble discurso? Marco Rubio si me permite dice me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador asesino en Nicaragua y de un petroficante en Venezuela estará esta semana en Estados Unidos que presenten pruebas porque yo si tengo pruebas de que el señor Ted Cruz senador de Texas de origen hispano que obtiene sus votos por los hispanos yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos pero estos son republicanos todos también un demócrata señor Menéndez que fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países de América a la llamada cumbre de América impresionante de verdad es muy frustrante es muy desgastante es muy desgastante para nosotros los seres humanos de verdad ver que tenemos que pelear tanto contra el sistema y contra las vuelvo repito contra el grupo pequeño que toman las decisiones que afectan a la mayoría de las personas pero quieren que les diga una cosa lastimosamente no nos queda de otra porque si nos quedamos callados ellos van a seguir haciendo de las suyas como lo han hecho todo el tiempo ahorita las redes sociales y la información acertada que tenemos alternativa porque ni siquiera tenemos medios de comunicación porque todos están vendidos o la mayoría están vendidos pues nos toca informarnos por medios alternativos como estos como YouTube por ejemplo como la gente que pues sube información a las redes y nos podemos informar de otra manera diferente ¿no? es desgastante desde todas las perspectivas pero lastimosamente nos toca nos toca alzar la voz lastimosamente nos toca pues decir algo porque si no hacemos y no decimos nada estos desgraciados van a seguir haciendo lo que han hecho todo el tiempo y gracias a la vida al universo por lo menos tenemos ciertas personas valientes que se atreven a alzar su voz y a decir espere un momentico o sea esto no es lo correcto y definitivamente ahí el presidente AMLO juega un papel fundamental él no solamente es un líder en México sino es un líder en toda América en esta oportunidad sí definitivamente en todo el continente americano especialmente una luz para nosotros Latinoamérica que somos los que más hemos sufrido y lastimosamente pues somos los países que estamos hundidos en la violencia en la corrupción y tener una lucecita que nos permita alzar la voz digo wow es inigualable o sea de verdad es algo que se necesita hacer empecemos por el primer video ahí tenemos al ministro de relaciones internacionales de México Marcelo Ebrat que fue enviado por el presidente ya que él decidió no asistir a la cumbre en forma de protesta a que se habían hecho estas sanciones a estos tres países que mencioné antes Venezuela Cuba y Nicaragua él envía a Marcelo Ebrat da su mensaje y él dice Marcelo dice bueno primero que todo aquí quiero aclarar y quiero recalcar una vez más que ni México y muchos otros países estamos de acuerdo en que se hagan estas exclusiones donde ahí sí puede uno ver bueno y ustedes quiénes son y por qué toman estas decisiones si es que todos los países aquí cuentan y finalmente no es como tú puedas decir vamos a remover del mapa este y lo vamos a quitar o sea esto no funciona así que no se ajuste a los beneficios de los Estados Unidos o de Europa pues complicado lo sentimos y ustedes saben yo que he opinado con respecto a estas sanciones a los países comunistas vuelvo y repito obviamente no voy a estar de acuerdo con un dictador obviamente no voy a estar de acuerdo con las condiciones que las personas viven en estos países pero lastimosamente pues los arrinconan hasta ese punto en que los llevan a decir pues nada los poquitos recursos que tenemos los tenemos que distribuir para todos de la misma manera y pues ahí es donde ven el socialismo ¿por qué? porque los gobernantes deciden no entregar sus recursos no doblegarse a Estados Unidos y Estados Unidos les dice ok ustedes no quieren cooperar pues entonces vamos a cerrar las puertas para que nada pueda entrar ni salir y ahí es justamente en donde Marcelo Ebrard hace otra intervención y dice ¿cómo es posible que en plena pandemia y después de la pandemia sigamos con estas sanciones donde como decía el presidente en su otro discurso anterior pues está afectando los derechos fundamentales de los seres humanos el derecho a la vida o sea inclusive en una pandemia y ustedes ustedes no ceden a quitar esas sanciones o sea imagínense si los países normales los países que están en condiciones normales entre comillas pasaron momentos difíciles porque no había medicina porque no había abastecimiento de comida por ciertas circunstancias ustedes se pueden imaginar lo que sucedió con los países que ya vivían mal y que no existían estos productos y que no había abastecimiento de medicinas y aún así con toda la pandemia a ellos no les importa ¿por qué? repito porque jamás entenderán el dolor del pueblo porque viven en una burbuja en donde no tienen la capacidad de entender es que sencillamente jamás lo van a entender ellos nacen en cunas de oro llegan y viven toda su vida en unas condiciones absurdas y los que sí vienen del pueblo como estos senadores que vienen de descendencia hispana inclusive el cubano este democrático Meléndez pues son unos levantados porque dejan a su pueblo porque quieren seguir que se mantengan estas sanciones para estar en desacuerdo simplemente con los gobiernos de los presidentes que están en estos países o sea ¿es en serio? ¿en dónde vamos a empezar a pensar como humanos? ¿en dónde vamos realmente a ponernos en el lugar del otro? porque es que como así somos como lo importante es que yo esté bien y que yo tenga una vida súper divina hermosa y pues el resto pues no me importa ¿qué pasaría si los que viven esas condiciones de vida fueran tus hijos fuera tu familia? diferente ¿verdad? pero jamás ellos lo van a hacer entonces esta intervención de Marcelo Ebrades bueno pongamos estos dos puntos en la mesa el número uno todos tienen que participar y como dice fuimos hace 10 años a Cartagena entonces no hicimos nada se había colocado una ley allá que decía que todos tenían que participar porque solamente estaba excluido Cuba y ahora vamos de para abajo vamos de mal en peor porque ahora excluyeron a Cuba a Nicaragua y a Venezuela entonces no andamos en nada como dice él después de esto vimos otra intervención donde este joven el que tiene la camisa azul le dice unas palabras a este señor que está también aquí creo que es un senador que está participando en la cumbre de las Américas y les dice sus verdades o sea no venga aquí a fingir y a decir que usted está en pro de ayudar a la gente a que pueda tener un servicio de comunicación libre y de libre expresión y amplio porque pues sabemos que también es que Estados Unidos hay que decirlo ellos meten las narices hasta en donde no los han llamado y obviamente tratan de mover las fichas para afectar a los que tienen que afectar quedarse con los recursos de los que necesitan y seguir arriba eso es lo que ellos han hecho así es como han conquistado tierras así es como han hecho todo lastimosamente repito yo no tengo nada en contra de la gente del común la gente de a pie aquí en Estados Unidos he trabajado con muchas personas y hasta el momento son seres humanos grandiosos no tengo nada ninguna queja contra ellos porque están en el mismo sistema vivimos en el mismo mundo trabajamos como animales estamos en el mismo sistema yo estoy diciendo de los que están arriba en los gobiernos y toman este tipo de decisiones y acá él dice ah pero usted viene aquí a decir que hay libertad de expresión mientras estaba orquestando un golpe de estado para Bolivia y eso sucedió con Evo Morales el presidente de Bolivia se acuerdan ustedes que también incluso el presidente AMLO lo ayudó como a proteger y a que fuera México y todo adivinen por qué pelean tanto por Bolivia ustedes qué creen sí señores el litio definitivamente cumple un papel indispensable acá sabemos que Bolivia es uno de los países que más contiene litio y ahorita en la guerra de los recursos naturales definitivamente el litio el nuevo oro blanco con el que se van a usar muchísimas cosas para la tecnología pues juega un papel fundamental ¿no? entonces como que le dicen no venga aquí a inventar que usted está en pro de defender y de estar en el bienestar realmente de la gente después vemos a la mujer periodista que le viene a reclamar que cómo es posible que mientras se hacen todas estas sanciones de estos gobiernos que son dictadores de estos gobiernos que oprimen a la gente y que bueno hacen todo este tipo de cosas no pasa nada cuando otro tipo de cosas gravísimas suceden en lugares como Arabia Saudita o como Israel ¿no? entonces ella le dice a él bueno pero mataron a una periodista ciudadana americana estadounidense y ahí si nadie dice nada ¿no? ahí si nada y los medios de comunicación no se pronuncian ¿por qué? pues porque sabemos que obviamente estos países tienen petróleo y le besan los pies a Estados Unidos y quieran o no ¿no? porque también es un intercambio de la guerra es un yo te doy recursos para la guerra porque eso es lo que también hacen ellos van provocan guerras pero al mismo tiempo se lucran también de las de las armas del armamento y de todas las cosas que necesitan relacionadas con la guerra y pues por otro lado se quedan con todo ¿no? o sea es un gana y gana por los dos lados es un gana por el lado me quedo con tus recursos pero a la vez te estoy proveyendo armamento y todas las condiciones para la guerra ¿no? entonces ahí cuando son en esos lugares ahí si no pasa nada ¿cierto? y eso que es una ciudadana americana estadounidense ¿ustedes se imaginan que esto hubiera sucedido en otro lugar como por ejemplo México? no más para dar un ejemplo ¿ustedes se imaginan lo que hubieran hecho los medios de comunicación y lo que hubieran agrandado la noticia? no un periodista americana fue asesinada en México bajo condición o sea ya me imagino porque pues lastimosamente México y Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas porque son vecinos y les convienen más por el lado de acá de los de Estados Unidos ¿no? que dice pues pues no nos toca tratar de ponerle el pie porque es la competencia y es una realidad esa es la razón por la cual no los quieren y México pues el presidente hable con su política de no intervención y de paz al fin y al cabo pues está tratando de hacer lo que mejor les beneficie pero tampoco les agacha la cabeza lo cual me encanta entonces vean ustedes este tipo de cosas que pasan y no pues aquí es a ver a quién le conviene si nos conviene nos quedamos calladitos si no nos conviene entonces sí decimos y informamos realmente las cosas también pudimos ver ahí una activista que le estaba diciendo bueno tal vez hemos tenido algunas discrepancias con el presidente AMLO pero en esta ocasión él estaba justamente resaltando el papel del presidente como líder en Latinoamérica y pues es que la verdad el presidente AMLO nos ha enseñado tantas cosas de historia y tantas cosas a nivel de humanidad porque yo creo que de verdad que para ser humano para ser un ser humano un buen ser humano porque cuando no dice la palabra humanista si se refiere al beneficio de cada ser humano que hay detrás de cada persona que lastimosamente a veces solamente se usan para nosotros los seres humanos como una masa manipulable una fuente de producción de trabajo y ya ¿no? porque estoy segura de que así nos ven es como es como cuando uno tiene como ganado como produzcan aliméntenos denos pero no nos ven como seres humanos porque no les interesa repito entonces aquí el presidente AMLO nos recuerda nos da una clasecita y les dice a ellos ah no pues es que porque justamente ahí cuando el periodista del presidente AMLO le dice al final pero mire lo que le escribió el senador tal escribió acerca de ustedes de que estaba apoyando estos gobiernos que tienen dictadores y esto y luego el presidente AMLO le dice oh sí pues mientras él no tiene prueba de eso de que esos gobiernos son así pues yo sí tengo pruebas de que él recibe recursos justamente pues para los armamentos ¿no? y del dinero que se pone en la guerra es que todos los países ponen demasiado dinero en la guerra por ejemplo Colombia uh no nos quedamos atrás ¿por qué? pues porque son el lastimosamente somos el patio trasero de Estados Unidos por eso es que necesitamos votar inteligentemente por un cambio a ver si las vainas de verdad mejoran porque estamos súper mal y como siempre hay Estados Unidos también siendo interviniendo en todas las cuestiones políticas que pasa como también le decía ahí el periodista especialmente en Venezuela con este tema de Juan Guaidó que por un lado es reconocido según por Estados Unidos como el presidente de Venezuela pero cuando necesitan ya ir a pedirle cacao con este tema del petróleo ahí sí reconocen a Maduro así son así lo podemos ver así que vean ustedes cómo van las cosas por un lado me encanta que por fin estemos teniendo una voz estemos despertando y estemos viendo las cosas diferentes por otro lado me genera frustración y estrés saber que tenemos que devolvernos a educarlos a ellos y enseñarles que todos tenemos el mismo valor como seres humanos siempre he dicho lo mismo a este paseo de la vida todos vinimos por un corto tiempo a intentar ser felices y a veces es tan difícil siquiera poder tener una vida diaria porque es que no hay lo básico no hay comida no hay educación no hay servicios médicos y si no hay lo básico pues entonces complicadísimo súper difícil insisto jamás jamás en los jamases ellos lo van a entender viven en una burbuja y se les hace demasiado complicado porque nunca han tenido una necesidad pero justamente está en nosotros alzar esa voz y seguir promoviendo comunicándole a la gente cómo suceden las cosas así que mi gente bonita esto era la información del día de hoy justamente quería traerles como un pedacito de todas las cosas cuando yo estoy informándome de aquí y de allá hay ciertas cositas que me gusta como resaltar para que nos actualicemos y vemos cómo están funcionando las cosas en la cumbre de las Américas así que eso ha sido todo por esta oportunidad recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscríbase a mi canal y activar la campanita recuerden darse una pasadita por mis otras redes sociales y ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito